Si haces que tú piensas tratarme, no acepto, no Que me subas y luego me bajes, no acepto, no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje a ser tu marido Que me quieras pa' luego dejarme, no acepto, no Que me tiras si quieres usarme, no acepto, no No, 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 no Si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo Quien esté de más, decídelo Porque el tres es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo Quien esté de más, decídelo Piénsalo Que me quieras pa' luego dejarme, no acepto, no No, no, no Que me tiras si quieres usarme, no acepto, no No, no, no Pa' si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él, o sobra yo Quien esté de más, decídelo Porque el tres es un mal número para el que ama Quien esté de más, decídelo Quien esté de más, decídelo Porque el tres es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo Quien esté de más, decídelo Piénsalo DJ Ali